FENADISMER, la Federación Nacional del Transporte, insta a las comunidades autónomas a que prohíban a los conductores profesionales las labores de carga y descarga a causa del COVID. Consideran que este tipo de prácticas suponen un riesgo muy elevado de contagio y transmisión del virus. Una petición que se traslada ahora hasta los diferentes consejeros de salud autonómicos ante la negativa del Ministerio de Transportes a establecer con carácter excepcional esta prohibición. Desde la patronal recuerdan que la actividad del transporte por carretera conlleva una alta movilidad de sus trabajadores, que se desplazan a lo largo de toda la geografía nacional de modo permanente, pudiendo convertirse en vectores de transmisión del coronavirus en caso de estar infectados. Asimismo, FENADISMER también ha solicitado que en caso de que las comunidades autónomas decreten el cierre de actividades no esenciales en sus ámbitos territoriales, permitan la apertura de restaurantes en carreteras y polígonos empresariales para que los transportistas puedan cubrir sus necesidades de comida e higiene en unas condiciones dignas.